Los jugadores de fútbol huelen sus técnicos y a veces creen y a veces no creen. Aquí ha habido un buen entendimiento entre ellos y nosotros, eso ha sido muy importante. Ha habido un trabajo que les ha gustado y sabes que los resultados a favor ayudan mucho a que se vuelvan seguros. Hay veces que en momentos piensan lo que les pasó en el pasado y finalizando los partidos a veces muestran dudas en el juego. Porque todavía no son muy convencidos de lo que estamos haciendo y porque todavía falta mucho trabajo. Nosotros estamos, nos sentimos preocupados, nos sentimos nerviosos, nos sentimos ansiosos. Queremos seguir teniendo esta alegría porque es mejor llegar acá así como estamos que llegar perdiendo. Porque el equipo de todas maneras, ojalá siga, siga ascendiendo, siga ascendiendo. Pero nosotros no estamos ni clasificados, está todo el mundo muy pegado. Entonces todavía estamos con el estrés y la tensión. En la cabeza del futbolista del junior, de los directivos, de los técnicos del junior, hay estrés, hay ansiedad. Lo que maneja todo ser humano cuando tiene un compromiso difícil y que dentro del compromiso está teniendo, tratando de tener claridad y que falta. Una aterrizadita, ¿verdad? Vamos a calmarnos. Estos jugadores todavía al final, al final sentí que fue como que la última jugada la de Ortiz. Por ejemplo, ¿verdad? Ojo, que también estaba pensando, menos mal corrió Ortiz porque Anduesa queda ahí atrás. Ah, claro. O sea, en velocidad se hubiese quedado. Y tal vez el jugador de Jaguars hubiese tenido más tiempo y espacio para poder definir de una mejor manera y que el balón no le pegaran. ¿Qué hablábamos hace un par de días cuando debatimos el tema de los centrales, chicos? Que por qué los centrales, en condición de local, juegan unos y en condición de visitante otros. Vamos a escuchar la respuesta del Bolivio Gómez y luego lo vamos a analizar. Porque también fue inteligente en no estar diciéndole al contrario, como es el manual de vuelo. Escuchen. Otra vez. ¿A qué sale esa rotación? Caprichos de los técnicos. O sea, que vuelve anduesa y escapeta. Sí. Él no está controlado. Está por conversar. Caprichos de los técnicos. O sea, como que de malas. Te la vas a tener que aguantar. Sí, él no tiene por qué decirle las explicaciones. Pero está claro. Lo tiene de la obligación, lo tiene de la obligación. Pero está claro, chicos. O sea, serio, yo les digo. Está claro que desde el funcionamiento uno juega un equipo de visitantes más replicado y de local más avanzado. Hay formas de ganar, Juan. Hay formas. Identificó que anduesa no es rápido. Claro. Ya se dio cuenta de ese cuento, desde eso. ¿Verdad? Y que Carpeta, pues, a veces puede tener también una tip portís. Él le ha hecho, ojalá, y eso sería lo... Yo le hago eso para no decir porque me dio la gana. La cereza del costre es que porque, por ejemplo, con Reyes, voy a retroceder un poquito para decir otra cosa desde el presente. Ajá. Nunca pudo encontrarle o hacerle, crearle el entorno ideal a Juan Fernando Quintero. Porque era Juan Fernando solo contra el mundo. Es decir, el equipo no jugaba porque él lo ponía a jugar. Él solo resolvía. Pero qué bueno que sea él el 10 el que maneje los ritmos, ¿verdad? Todo pasaba. Eso no pasaba. Ahora, usted comienza a ver jugadores a los que él les ha podido crear el entorno ideal. Anduesa y Escarpeta se los creó. Dice, mis laterales no van mucho cuando ellos están. Ahí nos quedamos un poquito con ellos, ¿verdad? En el mediocampo usted habla de Mir de otra manera. A Cariaco, que creo que le falta ser constante. Lo ha puesto últimamente en los dos últimos partidos, creo. Detrás del 9, ¿verdad? Y siendo como la pared de Vladimir, tratando de que sea eso. Lo que pasa es que a Cariaco no ha sido constante. Pero miren que ha aparecido dos o tres veces por partido con pases claros. Con pases ahí importantes detrás del 9, ¿verdad? Y Vladimir, mucho más suelto, mucho más suelto. Les pregunto, de toda la plantilla, ojo, aparte de a Maurito Ralbo, que no lo han nombrado porque lo nombran todos los días ustedes acá. ¿Qué otro jugador del Junior no ha tenido minutos? O el menos. El tercer arquero. Está bien, pero el tercer arquero, Joel Mena, Sergi, ¿verdad? Sergi ha jugado. Ha jugado, ha jugado. Él también le está dando minutos a la plantilla. Sí, claro. Para que estén todos ahí. Claro, y también llenarse de razones, Juan. Él quiere verlos. Llenarse de razones. Quiere verlos a todos. Llenarse de razones. Oiga, yo tengo una pregunta, pero bueno, no sé si es un poquito descontextualizada. Se las hacía aquí internamente ahorita. Lo hacía en general, pero lo podemos hacer en algún momento por jugador. Claro, señor. Yo le iba a preguntar, ¿cuál era el mejor jugador hoy de la liga colombiana? Cataño está jugando muy bien, por ejemplo. Cataño lo tienen reinflado. Parece un globo en Turquía o México. Cortés también. Cortés. Cortés va a ser la venta más alta de Millonarios. Algunas cosas porque hay gente que dice, no, Dorland, pero es que Dorland metió tres goles el otro día también, pero en Libertadores. Hablemos de la liga. Sí, sí, de los que brindan acá a nuestro fútbol. El de ahí las... Castaño. Kevin Castaño creo que es. Sí. Enamorado también ha jugado bien. En su momento fue, lo que pasa es que después lo expulsaron, seleccionó Darwin, Quintero, Carlos Darwin. Quintero era mejor. Claro, pero él ha bajado. Pero él lo expulsaron el otro día y ya no ha jugado tanto. Ey, ¿cuál es?